Para mí es un gusto poder estar aquí con estos amigos que han llegado hasta mi casa, diríamos así, mi casa, mi pueblo Belén es mi casa. Yo soy un humilde ciudadano y a queridos vecinos, con la mano de Dios dame esa habilidad de tocar varios instrumentos y escribir algunas cosas en verso, en prosa, y bueno, desde muy chico, desde prácticamente los 12 años, ya hice mi primera canción, encontrándome lejos de acá porque me llevaron a hacerme una operación de un quiste que tenía en el oído, ahí en la capital federal, y después de una primera noche de operación yo soñaba con mi pueblo y añoraba todo mi pueblo. Y los médicos, claro, eran médicos extranjeros en esa época, allá por los años 50, más o menos. Y me preguntaban si dónde era yo, decía que era de Catamarca, de un pueblo que se llama Belén. Me llamaba la atención, ¿cómo? Belén, sí, como el Belén santo de Jerusalén. Y bueno, llegó un cura, que íbamos a Chile, y al entrar a las tropas aquí, al pueblo de Belén, donde se encontraba la raza de Aguita, más precisamente en el Xincal, en Londres, era una ciudad de india, aborígenes de Aguita, que había más de, posiblemente de 100, que eran 14.000 los, las personas que vivían ahí, vivían de la caza, de la agricultura, y sobre todo, de la artesanía, más que todo, de la islandería. Y dice que el sacerdote ese, cuando venían con nosotros los soldados entrando al pueblo de Belén, por el lado sur, entraron por un arroyo. Y en la margen derecha del arroyo se levantaba una loma, digamos, de tierra, y estaba lleno de palmeras y de grandes olivaras, naturales, salían una planta natural de acá de América, palmeras y de olivaras, y algarrobo, por supuesto, un algarrobo natural de acá de Cataluña. Entonces dice que este cura le pareció que era igual que el monte Olimpo, donde Jesús iba a orar, se recluía a orar, o llevaba los creyentes y los hacía sentar en las piedras ahí para explicar lo que hoy es la religión cristiana. Yo nací en el año 1942, en un barro muy popular, se llama Barro Urbá. He nacido, he tenido la suerte de nacer en una familia muy numerosa, donde mi tío era nueve hermanos. Mi mamá cuando se casa, se casa con otra familia, que también eran once hermanos. Por ese tiempo, ya le digo, la gente vivía de los cultivos. Aquí se cultiva mucho el maíz, la cebada, el trigo, el comino, el anís, el pimiento. Y se dan prácticamente todo tipo de verdura, todo tipo de fruta, el mandurar, la uva. Y bueno, ya empezaron a hacer los viñedos. Y hace cada casa, teniendo su pequeña bodega donde hacían el vino. Y una bebida como es en México, el pisco, acá es muy especial, que se llama la chicha. Era un vino a medio hervir, digamos, era un mosto a medio hervir, que luego le metían una penca pelada, la pelaban a la penca de las espinas y todo. En el vino a medio hervir, lo sacaban, le metían la penca esa y se clarificaba y se aceptaba toda la bola y quedaba una sustancia rica que se llama la chicha. Por supuesto es borracho también porque tiene alcohol. Era del mosto puro, mosto puro, que era enclarado con la penca. La penca, digamos así, la rociaban con ceniza, con ceniza bien zarandeada, digamos bien sarnida, a la penca así y la ponían en la cuencha donde estaba hirviendo el mosto ese, que era la cuencha de cobre, que le decían fondo a nosotros, una básica que calza 50, 60 litros. Está medio hervía, cuando quiere hervir eso, le sacan el juego y le largan la penca. Una penca esa grande, tú una grande, hace una penca grande, 30 por 20 litros. Le sacan todo. Es increíble el proceso químico, digamos que se hace así. Envuelta en ceniza, la penca, la mete al agua y se clarificaba y quedaba clarita. Y abajo la borra quedaba de 5 centímetros, 7 centímetros. La borra no. Ese sacaba con cuidadito. Entonces había porón, una básica de porón, partida. Los porones, le decían a Isabel, metían ese con cuidadito y sacaban y iban embotellándolos en los sacos de cuero que se hacían y bueno, después vinieron las damas Juan, digamos, por guardar eso. Pero había que guardarlo con un respiradero. Se le ponía una espina de punal, larga así, que es hueca de espina de punal, que tú le cortas la punta y con el respeto, hace un efecto como la cidra. ¿Me entiendes? Entonces respiraba por ahí. Y cuando llegaba el carnaval sacaban esos, el manjara, un jara, digamos, la chicha. Que todavía se hace poco, pero se hace todo. A lo mejor no con la calidad que se hace en aquella época, con la naturaleza que se hace en aquella época. Y, por supuesto, la gente se molachaba. Ya saben que tenían que machar los viejos católicos. Cuando vaya a Catamarca, llegue y se fue mi bebé. Tráigase un lluvro de arrope y un posto y vicoña para recordar. A esas úteres felices que hilando y tejiendo se ganan el pan. En ese barrio la cañada, donde cantan los orzales, madurando está en la espuma y en los cercanos viejos los rocedan. En ese barrio la cañada, donde cantan los orzales, madurando está en la espuma y en la espuma y en la espuma y en la espuma y en la espuma. En ese barrio la cañada, donde cantan los orzales, madurando está en la espuma y en la espuma y en la espuma y en la espuma y en la espuma. En ese barrio la cañada, donde cantan los orzales, madurando está en la espuma y en la espuma y en la espuma y en la espuma. En ese barrio la cañada, donde cantan los orzales, madurando está en la espuma y 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 en la espuma. En ese barrio la cañada, donde cantan los orzales, madurando está en la espuma y 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 en la espuma. En ese barrio la cañada, donde cantan los orzales. Cantor del alba, que recién empezaba, con un junto nuestro de Belén, Daniel Tor, Horacio Guaraní, Ramón Agalaz, era el elenco que andábamos, anduvimos todos los festivales. Y todos los festivales que se hicieron acá, entonces se concursaban. Iba la delegación de Castamarca y de Belén a concursar con la otra delegación y en todos lados ganaban. He salido primero en cantar. Y en composiciones también, tengo varias zambas que han sido premiadas aquí a nivel provincial. Y bueno, cuenta la historia, científicamente hablando, como hablábamos, el origen de Belén, que se origina prácticamente en Londres. Una ciudad que ha sido fundada tres, seis veces ha sido fundada. Porque venían los españoles, arrasaban con todo, la borraban y se volvían a instalar lo mismo. Y la volvían a instalar, y se cambiaba para otro. Pero ahí en la ciudad del Xincal, no sé si han ido al Xincal, cuando estábamos vestigios, así como están ahí los Quilmes, vio todo, ahí es una ciudad donde vivían. Están las pijas, no me iba a ver, fue ese río y todo lo demás. Ellos vinieron, corrieron, mataron a tiro y todo lo demás. Se fueron al campo, cuando se fueron los conquistadores que iban pasando para el norte, que pasaron por acá, fundaron Belén, dejaban siempre uno o dos oficiales para que gobiernen. Porque aquí había, había también gente viviendo acá. Y pasaron a Santa María y todo eso. A los Quilmes los corrieron hasta donde es Quilmes. Se fueron tres mil personas, huyendo de los españoles, porque no lo más se fueron a parar allá. Se fueron a parar en Quilmes, ¿y sabes cuánto llegaron? De los tres mil llegaron seiscientos. Porque murieron con la fiebre amarilla, todas esas pestes que había antes, los augos, todas esas enfermedades que había antes, ¿no? La tos convulsa, todas esas enfermedades que hay. El cóler también, me imagino. Pobrecitos cruzan el campo y están huyendo para que no lo maten. Y un grupo quedó en Cerro, que se llama Fuerte, quemado. Y los tipos estaban bloqueados, se les acabó el agua, se les acabó el alimento, y se apreñen el fuego y ellos muertos. Más o menos, trescientos personas muertas ahí. Están todos quemados, quemados todos. Ahí van a ver las casas, las píricas, todo quemado. Se han quemado ellos por no entregarse, por buscar la libertad. Y hoy, recién, en el año 2000, nos damos cuenta que los españoles nos han hecho un terrible raro. Que han descubierto América, pero han venido a saquear, a robar, a violar, y todos los demás han ido por haber. Uno de esos indios que se disparó de aquí, después de fundar, fundaron un comando a la ciudad. O de allí, a la ciudad de Catamar, digamos. Que quiere decir, fortaleza a la orilla de la montaña. Cat, ca, ta, ma, ca. Fortaleza a la orilla de la montaña. Quiere decir Catamar, palabra Catamar. Y Belén quiere decir Pa. La casa del Pa, Belén. Bueno, y resulta que uno de esos indios, que era de la familia, de la familia Chelemin, eran tres hermanos. El padre se entrega y todos hermanos se entrega. Pero él dispara. Con un grupo que lo seguía de 20 personas. Mujeres, niños, todos. Los vienen, los traicionos, y hasta mantuvo metido. El tipo, ya los gobernadores, que no hay que irse por nieve. Y bueno, a este tipo, como tenía la recompensa, el tipo que diga, ¿dónde está Juan Chelemin? Le damos, qué sé yo, una moneda de leque, vacío, de lata. El tipo creía que lo haga lo a Dios. Porque era, digamos, la verdad, la ignorancia de nuestro hermano, digamos así. Los capturan y los claros. Ya tenían puerto en Andagalá. Ya habían hecho el pueblo de Andagalá. Ahí vivían en Andagual. También de la presidencia, eran todos viaguitas. Y los llevan a la plaza principal. Y le atan dos caballos en la mano y dos caballos en las piernas. Y los descuartizan en medio de toda la gente. A Juan Chelemino. Porque quería la libertad. Porque no quería ser sometido. Bajo el sabre de los españoles. Bajo el mando. Él quería ser libre. Con su fortumbre, con sus cosas. Con sus chichas, con sus guachas. Con su añapa, con su charla. Todo quería ser libre. Y los otros, claro, traen a José Europeo. Esa muerte nadie realiza en la historia ni nada. Y eso es cierto. Juan Chelemino era así de forma tan cruel y tan perversa. Y bueno, la historia sigue. Y está comprobado. Pasamos a otros ya dos tiempos más modernos. Digamos, años 60, 50. Anda, empiezan las investigaciones. Porque aquí había un museo arqueológico muy importante. Que se llevaba muchísimo. Venía la gente a llevar. Escavaban y llevaban, más que todo, llevaban a Europa. Venían, empezaron en los mercaderes de tráfico de cosas antiguas, digamos. Y más, llevaban para La Plata. El museo de La Plata tiene muchísimas cosas. Son de acá, de Catamarca, de Jalcón, de Sazón. ¿No es quién? Y se ha realizado un estudio por el asunto de los tejidos. Porque los tipos ahí en el Xincal precisamente cavaban y encontraban una olla funeraria. La olla funeraria depende del tamaño del moribundo, del muerto. Tapada con un cuero, una boca que le ha estado con un cuero, un cuero de vacas. Enterrado durante miles de años. Y adentro se conservaba perfectamente cada, las momas. Y las momas estaban envueltas en ponchos de, en tejidos de llama, de llama y de micrófono. Y han empezado a hacer un estudio. Y bueno, está registrado. Científicamente los tejidos que llevo de acá, han hecho comparación en todas partes del país, digamos así. Era lo más antiguo era de acá. Ya estaba de 4.000 años antes de Cristo, ya. ¿Me entienden? Los tejidos que llevo, el estudio que me dicen. Por eso Belén ha puesto la cuna de pocos. Como dicen que aquí ha nacido pocos. Y en Belén, en la época ya civilizada, ya cuando yo nací en el año 1942, todos los hogares tenían un telado. Todos los hogares hacían tejidos de llave, de alpacas, de micuna. Era gratis, no era tan caro como ahora. Era un tejido pino que había que hacer. ¿Me entienden? Pero claro, todos se ha nacido. Al matón, ¿cómo lo voy a decir? A manzarme, yo quedo sin nada. Ahora está restringida la muerte. La matanza de micuna, porque es un animal muy delicado, es una niña. Tal así como es la lana que tiene el animal, es una niña. Yo me identifico con el cóndor, soy un enamorado del cóndor, aunque sí, lo mío es Géminis del caballo, pero para mí, el cóndor es el animal más poderoso que hay. Para mí, el animal que me diga, el nelefante, no, el nelefante no sabe, no es nada. Porque el cóndor domina el mundo, pega dos aletazos, está de incontinente. Al cóndor nadie se vea rima de mierda, que león, que qué sé yo. No, anda a pegarle el tiro al cóndor, a ver si lo va a agarrar. Al león le pega el tiro ahí, al cóndor no. El cóndor no te va a atacar. El vuelo que tiene el cóndor no tiene ninguna. La sabiduría que tiene el cóndor, ¿a dónde hacer el niño? ¿A dónde hace el niño? ¿Y a qué animal? El tipo de 500, 600 metros de altura, ya está viendo qué bicho va a caer muar, a levantar. ¿O qué bicho va a estar en feo? A levantar. Es un animal muy poderoso. Yo he tenido la suerte de estar en un nido de fondo, verlo de cerca, tenerlo de más, y largarlo. Tiene una fuerza increíble. Tiene una fuerza increíble. Yo vengo desde Catamarca para cantar una zamba, y me cobijé este poncho que lo ha tejido mi mamá. Ella me lo ha hecho, cuando ya Chani se me dio por alzar una guitarra, y salir andando a los caminos para cantar en mi patria, las cosas de Catamarca, que siempre llevan el alma. Y desde entonces anda conmigo enancado en mi espada, resaltando en sus colores la sangre de nuestra raza. De esta miraza de Aguita, la vieja, artesanada, sufrida, perseguida, nunca valorada. Oh, mi poncho Belicho, nacido en un telalítico, de dos estacas de tala y cuatro colores de vizcos. De chañazos pisaderas, de garrotas son sus lisos, envueltos en pintuna santa, con mil herras de desvelo, horizontales al mar, horizontales al cielo. Donde las manos de mi madre, eran palomas que iban viajando en el espacio y el tiempo, para urgirte, para tejerte, para crearte, para que nazcas tú, mi poncho, hermano. Oh, mi merecido el cielo, el de estelares y sabores, el del abrigo conmigo, desvelado de esperanza, el ego nace a la cima de tu gigante dormido. Para enalborar un poncho en el pecho de sus milenarios. Verén, aquí estoy para cantarte, aquí estoy para nombrarte, y a los cuatro puntos, cardinal de mi patria, gritaré tu nombre con mi voz, con mi voz esta y esta, mi muy hilda y pobre guitarra. Porque quiero sembrar, porque quiero sembrar la semilla de tu amor y de tu hospitalidad, oh, mi bello venente catamarco. Que la sonora caja de mi guitarra, renazcan los pedriles acentos de tus vaguales. Porque yo no sé, que lírico y silenciosos culores, encierra ya acordada, tu silenciosa y profunda quebrada. Solo sé que de si ser un canto de tu salamanca va embriagándome el alma, cual un sol que va naciendo para acariciar con tu tibieza, tu hermosura, tu hermosura, oh, mi bello venente catamarca. A ti te canto, pero en querido, porque la sangre lleva el cantar, son tan hermosos, son tus montañas, para yo negro es tu pedestal. Ya siento el aire, ni la quebrada, juego calandrias, lejos cantar, veo las líneas del ancho río, veo a mi mamá junto al telón. Veo las líneas del ancho río, veo a mi mamá junto al telón. Vele, te llevo en la sangre, te llevo en el alma, te quiero cantar. Veo las líneas del ancho río, te llevo en la sangre, 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 te llevo en la sangre. de tardes apacidas, de noches perfumadas que hablan de candor, de viejas tradiciones que todavía conservas como reliquia eterna para apreciar a la flor. La gente que te habita, hospitadaria y buena, alveja sus hogares, ternura y amistad, tus pintores coseros, tus aguas minerales, tu clima delicioso, tu ambiente familiar. Tus criollas mujeres de jovial sonrisa, de marco ancayosas curtidas en el telar, reflejan su mirada, un misterio profundo que hablan de ternura, que llenos de pasión. Y la sombra de tus vidas, que refleja la luna, parecen mil figuras bailando en carnaval, y en esos callejones, nació en una gitana, y esa es la serenata que nunca he de olvidar. Yo te canto, oh mi Belén, emocionar, y recuerda que tal vez un día, he hecho canto, desde muy lejos, he hecho canto, volveré a ti. En las mañanas, de tus veranos, el viento es antes, que viene y va, repite el eco, de cerro en cerro, y las campanas, para repicar. Me leo, desde el nombre santo, fue su paisaje, de mil color, el coreano ese, de los coyuntos, cuando rojitos, cuando rojitos, de brindan el sol. El coro dulce, de los coyuntos, cuando rojitos, de brindan el sol. Ven, te llevo en la sangre, te llevo en el alma, te quiero cantar. Coplas, que me van naciendo, como nace el vino, dentro del agar. Coplas, que me van naciendo, como nace el vino, dentro del agar. Coplas, que me van naciendo, como nace el vino, dentro del agar. Porque hay una confusión, los calchací eran de Salta, de Sube de Salta. Y los kilmes eran de Santa María. Y los de Aguita eran, pero eran familias que se separaban, digamos. Y resulta que calchací era el apellido de los tipos. Y calchací quiere decir hombre bravo, hombre fuerte, hombre corajoso, quiere decir. ¿Me entiendes? Es una familia como todas las familias. Bueno, yo me voy para allá, que hay muchas ovejas, por ejemplo. O yo me voy para allá, que a mí me gustan las vacas, que se yo. Y se separaron así, y se iban naciendo las tribus, digamos, las poblaciones. Pero el comercio era todos los días. Y llevaban a cuero, que vi que uniría aquí, que traen viajato. Y ahí pasamos, y los incas llegaron, hacen comercio por acá, y dieron las vueltas por Chile. Y volvían por la costa, a Perú otra vez. A cruzar Chile, por el Callao, y ahí llegó otra vez a Perú. Los incas nos agarraron todo, y inclusive querían conquistar todo esto. Pero ellos hacían el comercio. Ellos venían, traían el oro y la plata. Y ya que se llevaban el maíz, todo el cuero, todas esas cosas. Está el camino del inca, que le dicen que es la cuesta, todo esto. Entonces, este era el camino del inca, que venías, comerciaba, traían más jardín. Entonces se acargaban en llamas, cargaban con llamas, charques y todas esas cosas. Y esto dice así. Aquí estoy, Pachamama, soy Juan Calchaquí, hijo de Quilla, hijo de Inti. Y a los guayos elevo mi grito desde mi país, desde mi raíz. Porque amo a mis valles, mis cerros, mis ríos, y a todo lo que vive a legua de aquí. Al suri, la liebre, el guanaco, la vicuña, la llama, a la torcaza, a los halcones, lechuza, quirquincho, y al quirquincho que nadie lo ve. Y a las lagartijas, águilas, al rondo, y a la cascabel, también quiero y amo a todo, a toda, a toda mi patria, que me ha dado para vivir. La tú, al garrón, chañán, pasa cana, al charqui, la loja, y a este puco lleno de misqui que bebo yo aquí. Y que va por mi cuerpo, endulzándome la vida, el alma, elevo mi espíritu hacia Inti y Quilla, mamapacha, para dar las gracias por tanta bondad. Soy Juan Calchaquí, nacido en los valles y cumbres del chango real, de pircas vertientes de flores silvestres que nacen aquí. Además, mis valles, amo mis valles, cordones floridos, retamas, pichanas, garillas, piscadas, yañales, tuscadas, y las flores del aire junto al colibrí. Que suenen las cajas, que suenen los ceros, que canten calandres. Chicharras, chicharras, coyullos, que en el monte silbe la arisca perdiz. Soy Juan Calchaquí, hijo de esta tierra, a quien nací. Soy piedra que en el tiempo la verá morir. Soy nube que pasa hacia el infinito. Y nada ni nadie la verá volver. Aquí en mis comarcas, junto a mis hermanos. Soy pírica que crece, con sueños y huellas, de un nuevo país. Elevo mi puco, sepleto el misqui. A ti, Pachamama, que me dio nacer. Y a ti, Tata Inti, a ti, Mamaquilla, les doy las gracias por vivir aquí. Soy Juan Calchaquí, el sonda, el fuego, el arcoíris de este país. Y es cierto, soy piedra que nadie me verá morir. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!